Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo aquí de nuevo en Primark o Primark para descubrir todas esas nuevas prendas que han traído, bueno pues a precios asequibles que es como nos interesa comprar a todas nosotras y a todos nosotros camisetas, este vestido, este tipo de vestido lo estoy viendo mucho aquí en Primark lo tienen en rosa y en blanco y la verdad es que lo estoy viendo un montón tejanos que ya sabéis que no superan los 20 euros y tenéis de todos los modelos que podamos necesitar también mascarillas, por ejemplo, bueno pues estas dos que tienen un precio de 3 euros las dos gafas vais a encontrar, todas las del mundo, vais a su sección y ya sabéis que tienen muchísimos modelos y este vestido que me parece monísimo también a ver, a ver, cinturones, que ya sabéis que tienen 3 tallas, no vayáis a coger el primero que veáis que tienen tallas, bueno, esta camisa rosa que os la podéis poner como sobre camisa tiene un precio de 15 euros, hay veces que no nos apetece ponernos chaqueta mirad, ahí está por ejemplo una outfit, fijaos, si yo no la había visto y queda como sobre camisa muy bien, porque a veces las cazadoras como que nos sobran también un poquito, pues con una camisa de ese tipo, queda muy bien en rosa la cazadora esta tiene un precio estupendo, por eso os la estoy grabando por si necesitáis renovar cazadora, 15 euros bueno, por aquí quedan algunas sandalias planas que ya también, bueno, pues sabéis de sobra que están en la sección de calzado todas las que necesitéis oye, que baratitos los tops también, que tienen un precio de 5 euros estos blancos, bueno, pues son monísimos también con un poquito de volante estas blusas que yo el otro día cuando vine me pareció que no estaban todavía tienen un precio de 15 euros y van como por encima del codo y a ver que encuentro más por aquí estas que van por debajo del codo que llevan ese volantito también a ver que más veo por aquí para enseñaros, igual que la blanca que os acabo ah no, esta es de manga larga esta es de manga larga en azul y tiene un precio de 13 euros bueno, por aquí os enseño otra blusita en blanco con el cuello fruncidito y aquí esta en negro que como veis tiene el corte debajo del pecho hace como una especie de volantito que lo que va a hacer va a ser disimularnos la tripita por si hemos comido demasiado, como yo estos vestiditos de flores vamos a ver la manga que os la voy a enseñar si es manga larga, pero es muy finito sabéis que no dan nada de calor a 16 euros tenéis estos ay mira, estos nuevos os lo voy a enseñar estas camisetillas que tienen la manga bullonada y tienen cosida me voy a acercar para que lo veáis esta cadenita que bueno, pues ya sabéis que es tendencia también bueno, aquí vais a poder encontrar también tops de hilo a 8 euros este en concreto es en rosa palo pero creo que lo tienen también en negro y en blanco me pareció verlo el otro día una chaqueta que siempre necesitamos porque aunque sea verano no sabemos cuándo va a refrescar como me pasó el otro día y esta tiene un precio de 12 bueno, pues por aquí igual que la blusa a ver si la puedo enfocar bien aquí igual que la blusa que os he enseñado antes en negro bueno, pues que sepáis que la tienen también en blanco con el volantito y que tiene un precio de 15 euros y esta es la que os he enseñado antes solo que la estamos viendo más de cerquita bueno, por aquí continúo con estas camisas que son nuevas también de estampado tropical y que tienen un precio de 13 euros pero ahora os voy a enseñar os voy a grabar una que está todavía más barata que sería esta os la voy a enseñar bien con estas hojitas en verde y en azul y tiene un precio de 9 euros pero por aquí vamos a ver también unas azules que cuestan 11 euros que tienen como veis el panel un poco más abajo del pecho está el corte pero sí, 11 euros bueno, aquí os grabo estos tops que me he encontrado 11 euros pero os quiero enseñar una camisa que me ha gustado de rayas para utilizarla como sobre camisa, chaqueta o lo que queráis que está muy bien también estos también costaban 10 euros os tengo que decir que hay un montón 10-11 euros hay un montón de tops a este precio daros una vuelta por la tienda porque cada vez traen más ahora en verano traen un montón a ver, esta es la camisa que os dije que la podéis utilizar obviamente como camisa como sobre camisa, a mí me gusta mucho como sobre camisa por aquí hay una que os quiero recomendar a ver si la veo muy cuqui esta no es, esta es en beige a ver, esta estas son es que os las quería grabar porque me han gustado por el precio que tenían digo, estas las tengo que recomendar a mis chicas 11 euros cuesta y ya veis es blanca con la rayita en rosa pero es muy mona bueno, ahora os voy a enseñar esta esta me la imaginé con, imaginaos un pantalón negro y unas sandalias rojas tiene que quedar monísima y cuesta, perdón, 7 euros también la tienen en negro son larguitas también os la podéis poner con un cinturón a ver, luego tienen de este tipo que son tops más cortitos y todos rondan, la verdad que 8 y 7 euros pero es verdad que a mí casi los que más me gustaron son esos que cuestan 5 euros que van como con perforados y anda que no se llevan madre mía esta también estas de florecitas a mí siempre me gustan mucho las prendas con florecitas y en mi armario hay mucha ropa con florecitas porque me gusta mucho a 13 euros luego tenéis este estampado también tropical y bueno, este estampado lo he visto en muchas tiendas a 11 euros esas blusitas y estas son estupendas porque estas son tienen una caída estupenda también son muy flexibles es un tejido muy livianito a mí en concreto de estas la que más me gusta es esa que es como naranjita a 9 euros también la tienen en blanco os la enseño por aquí pues aquí podemos hacer un total look o bueno, un conjunto como diríamos nosotros ¿verdad? con esta falda de lunares a 10 euros y también tienen aquí el top a un ladito que vamos a ver qué precio tiene a 9 bueno, por aquí tienen la falda a 13 euros y el top era a 9 igual que en blanco bueno, pues que sepáis que lo tienen también en negro visto un maniquí ahora os lo voy a enseñar para que veáis el outfit cómo queda ese bolso por cierto es monísimo monísimo me gusta mucho os voy a enseñar bueno, pues queda tal que así bueno, por aquí hay estas camisetillas de tirantes finitos que os voy a decir una cosa si sabéis combinar las prendas os podéis hacer unos outfits muy elegantes por 5 euros que cuesta la camisetilla esta si sabemos combinar las prendas no tiene nada que ver el precio solamente bueno, pues eso combinarlas bien yo os voy a enseñar un montón de blusitas a 5 euros que hay en este burrito la tenéis en blanco en rosa maquillaje tenéis esta también en fucsia si todas cuestan 5 euros por eso me he venido aquí por si las necesitáis porque bueno pues ya sabéis son muy livianitas y no dan nada de calor estampados tropicales esta en mostaza a mí es que el mostaza no me favorece mucho cogeros unas cuantas lo que os digo siempre probarosla a ver cuál os sienta mejor cuál os favorece con cuál os sentís más a gusto porque aunque la veáis en la percha pues luego a lo mejor con vuestro tipo de piel como que no va mucho nos favorece y no os sienta bien luego tenéis estas que están a 9 que tenéis tanto estas de rayitas en blanco y negro como bueno esta marrón hay alguna más yo os he sacado estas por poneros un ejemplo por aquí vamos a continuar con estas blusas que tienen un precio 9 euros esas son nuevas tienen el color es como verde kaki y luego es un topo no es un blanco es como un grisáceo también tienen estas que llevan bueno van como anudadas ya sabéis que se llevan mucho anudadas que nos hacemos nosotros el nudo en la camiseta bueno pues esas vienen ya anudadas luego tenéis chaquetitas de este tipo son sobre camisas a 13 euros también en ese grisáceo y verde también las tenis estas que es bueno pues tienen un un lacito ahí a un lado en azul más blusas por aquí de flores esta es la la manga van al codo por si las preferís así con la manga al codo que sé que a muchas de vosotras os gusta estas tienen un precio de 7 euros también estas con este estampado geométrico a 9 euros y vamos a ver qué más veo por aquí para enseñaros estas de flores en azul blanco y negro también es que rondan todas como los 11 euros o algo así estas blusitas que siempre que vengo me gustan muchísimo y al final ya veréis como me compro la blanca tienen un precio de 11 euros la de rayitas esta también es buenísima a 13 bueno estos vestiditos que son nuevos también por lo menos aquí en este primar que el otro día cuando yo vine no estaban en verde y blanco luego tienen estos que son largos con escote cuadrado y tienen un precio de 8 euros a ver qué más vemos por aquí a ver voy a continuar por aquí a ver qué es lo que veo estos que son bueno pues son cortitos la verdad que este tipo de vestidito para bajar a la playa yo me he dado cuenta algo que sea súper cómodo que te lo pongas te lo quites en un momento y se acabó a 8 euros sabéis que te lo quites así como de una vez y ya está bueno pues también le tienen el vestido tanto en marrón como este azul y ahora no es que me acerque mucho es que estoy recogiendo otro que han dejado tirado entonces lo estoy recogiendo bueno estos vestiditos que lo que os decía antes son súper prácticos para quitártelos ponértelos en un momento y sobre todo que no te sientas mal con la tela del vestido porque como estés un poquito quemado o algo todo te hace daño ya lo sabéis vosotras y tienen que ser como tejidos muy livianitos y si puede ser algodón obviamente mejor este estaba rebajado a 11 euros este que os estoy enseñando estos os los recomiendo no los traen siempre hay un mueble a 3 euros otra recomendación si tenéis que compraros un bikini en Primark compraroslo en el lugar donde viváis porque luego vais a la costa vais a o sea estáis allí en la playa y queréis ir a Primark y allí los bikinis por lo menos en todos los lugares donde yo he ido estaban mega agotados si hay no os digo que no pero no tienen todos los modelos porque claro la gente allí obviamente compra más bikinis a lo mejor que aquí en la provincia entonces bueno yo os recomiendo que os vayáis ya con vuestros bikinis que luego los encontréis allí porque han repuesto porque hay un montón muchísimo mejor pero que vayáis ya con la idea de compraros el bikini desde aquí desde casita porque luego allí es un poco más complicado porque todo el mundo está comprando bikinis y cositas de playa sabéis tanto vestidos como todo toallas todo todo que si podéis os las llevéis ya desde aquí luego las encontráis allí pues mejor aquí tenían unos precios fantásticos bueno aquí tenían de braguita alta yo tengo bastantes de braguita alta por las colaboraciones con Capsi que sabéis que me mandaban 7 12 yo no sé y tenía un montón me he llevado uno y realmente luego he utilizado todos los más pequeñitos que son con los que más cómoda estaban pero si a vosotros os gustan más que sepáis que en Primark tienen estando allí me di cuenta que muchas chicas jóvenes se acercaban a ver este modelo en concreto porque costaba 10 euros y la verdad que es muy lindo es muy bonito y yo me lo compraría obviamente pasa que yo lo tengo en gris pero se acercaban muchas chicas a ver este modelo en concreto me quise acercar porque claro estaba muy bien de precio a 10 euros luego tenéis estos este marroncito también que debe de quedar monísimo porque se ajusta como un cinturoncito por debajo del pecho tiene que estilizar bastante tenéis todos todos los tipos de estampados estampado animal luego los tenéis lisos en negro blanco marrón os saco estos bolsos porque me encantan y tienen un precio fantástico a 10 euros bueno hay también muchos burritos con partes de arriba o con partes de abajo con braguitas sueltas de colores porque es verdad que a veces decimos jolín pues es que yo tengo la parte de arriba que me queda genial en rojo por ejemplo bueno pues aquí podéis a poder a lo mejor encontrar la parte de abajo si no es en el mismo tono obviamente combinarla que es lo que se lleva ahora no la parte de abajo en blanco en negro bueno pues en el color que os apetezca o a lo mejor hay una braguita por ejemplo que es azul con lunares blancos si tenemos la parte de arriba en blanco en casa bueno nos dan muchas oportunidades bueno para que aprovechemos esas partes que nos han quedado sueltas en casa veis aquí por ejemplo tienen obviamente también si buscáis podéis encontrar la parte de arriba y hay lugares en los que están la de arriba y la de abajo pero también las ofrecen sueltas bueno por supuestísimo que tenéis bermudas de todo tipo como esa que os estoy enseñando es un camel no sé en qué color la veis luego tienen muchos vestidos maxi los que más estoy viendo son en color blanco a 18 euros luego tienen estas fijaos por 5 euros es que están genial luego tienen esos tops también en verde a ver esto parecen fundas no me he acercado demasiado no lo he podido ver bien pero creo que son fundas a 3 euros y oye si necesitáis hacer fotos con outfits que incluyan gafas pues por un euro con 50 también las podéis encontrar de todo tipo esta camisa también que es nueva en ese blanco roto tenéis riñoneras bodys que quedan por cierto estupendos porque quedan ya sabéis como muy ajustaditos y favorecen un montón estas riñoneras efecto piel más camisas más vestidos camiseros estos son ideales para bajarte también a la playa a la piscina os voy a grabar estas también de coca cola y por aquí estaban estas también que tienen un precio de 9 euros esa y esta también 9 euros bueno a ver os voy a enseñar esta camiseta también de Billie Eilish que tampoco estaba el otro día y por aquí he visto unas bermudas que han traído nuevas como veis en rosa fucsia vamos a acercarnos tienen un precio de 17 euros y bueno pues serían estas es que las han traído nada las habrán traído hoy porque yo me pasé el otro día y no las tenían y ahora os voy a enseñar falditas y pantalones este estampado en tie-dye tenían en azul la falda y en rosita el pantalón y ahora os voy a enseñar estas también estos pantalones cortitos a ver qué precio 8 estas son nuevas también tienen un precio de 10 euros e incluyen un neceser dentro yo es que ya me he comprado mi capazo maravilloso y estos los recomiendo sí o sí no los hay siempre esta vez bueno había dos muebles enteros llenos que ya os digo yo que no van a durar mucho porque luego voy otra vez y ya no hay nada a 13 euros yo me cogí 4 porque estaban a 8 también y sentaban fenomenal los cogí en azul en blanco en negro y en azul clarito luego dependiendo del modelo os va a sentar mejor o peor ya vosotras os vais a probar como os digo siempre a ver cuál os sienta mejor pero estaba muy bien de precio ese vestido blanco luego estas bermuditas que cuestan 6 euros y son más larguitas también y sientan fenomenal y luego tienen estas cadenitas que las hemos visto mucho camisetas tipo body bueno por aquí vamos con este mueblecito y yo me he comprado los blancos os voy a enseñar porque también ahí veis y quiero que veáis la diferencia de color yo es que bueno pues los he necesitado blancos y así me los compré también unos azules que todos los que me probé son a mí son los que me sentaron mejor bueno el capazo que ya me he comprado que lo habéis visto hasta la saciedad y este en azul que son 8 euros y creo que era el que mejor me sentaba de todos bueno este vestido blanco con mangas abullonadas tenía un precio de 16 euros a ver vamos a verlo sí 16 euros y estas sandalias las estoy viendo en blanco pero un montón a las chicas tienen un precio de 7 euros ahora os las voy a enseñar porque no siempre las tienen luego este pantalón que costaba 17 estas son las sandalias que os digo si las veis en algún momento y os gustan así en blanco de verdad compraroslas porque luego es misión imposible creo que las lleva todo el mundo tenéis también los vaqueritos estos que bueno pues ya sabéis que no llegan a los 20 euros bueno y por aquí vamos a ver unos outfits de todas esas prendas que os acabo de enseñar que hay en tienda para bueno pues para que veáis como quedan por si os gusta algo me voy a acercar por aquí para que veamos también ese vestido que hemos visto anteriormente de 18 euros bueno por aquí tenemos más tops este también en blanco que claro a medida que te vas poniendo bronceadita o aunque sea coloradita no sé es como que te apetece vestir más verdad con prendas en blanco cuando estás blanquita no quieres casi ver el blanco pero cuando llevas cogiendo un poquito de colorcito oye te anima mucho las prendas blancas como que hace contraste y dices uy que guapa que mona me veo ¿no? pues así y habían traído bueno pues las sandalias que os acabo de enseñar en blanco las tienen en más colores las podéis encontrar en amarillo en un rosa palo creo que eran azul también os vais a la sección de calzado que tienen bueno pues muchos colores los vaqueritos que ya sabéis que tenemos diferentes patrones y podemos encontrar nuestro estilo el que nosotras necesitemos en Primark bueno pues hasta aquí el vídeo espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo que os haya sido útil muchísimas gracias a todos y a todas por continuar aquí a mi ladito nos vemos muy muy prontitos quiero mucho besitos de colores mua vamos a ver vamos a ver vamos a ver